El día que te enamores, hija mía Descubrirás un lindo sentimiento Del cual no existe en el mundo una guía Ni nadie que decirle algo tan bello Verás, cariño mío, la luna más dorada Mi niña, mi madre, la noche en cada nada Por un sol de ilusión Sentirás mi corazón Que te atrapa en el alma Doy titica tu vida Con una serenata Un beso y una flor Y yo, querida hija mía Seguiré implorando al creador Que el castillo de rosas que él te hace Tenga como base su gran bendición Que el castillo de rosas que él te hace Tenga como base su gran bendición Cuando te enamores, hija mía Aquí está tu viejo Confíeme Él te guiará en el amor con sus sabios consejos Y cuando yo te veo, mami Tan bella y sencilla Digo en silencio, Dios mío bendito Ahí se me creció mi niña Cuando te enamores, hija mía Aquí está tu viejo Él te guiará en el amor con sus sabios consejos Que no y no, que no y no Hija mía Óyeme el consejo Dile al muchachito aquel de la esquina Que cuidado, te falta el respeto Cuando te enamores, hija mía Aquí está tu viejo Bueno, y para todos esos muchachitos, mami Quereríamos con sus sabios consejos Pura candela Música 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 Escúchame bien Ten cuidado Que yo tengo razones Ten cuidado Porque hay mucha gente por ahí Ten cuidado Toma las intenciones Ten cuidado Pero yo tengo la llave mía Ten cuidado A los malos corazones Música 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 Quien no escucha consejos Ten cuidado Ay, nunca llega viejo Ten cuidado Yo soy la experiencia, baby Ten cuidado Escucha a tu viejo Ten cuidado Tu mami se muere Ten cuidado Si algo te pasa Ten cuidado Cuando te enamores Ten cuidado El novio la canta Música 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 Música